Hoy aprenderemos cómo ingresar a nuestro Classroom. Hay dos formas de ingresar. Primero, puedo colocar la palabra aquí, Classroom. Inmediatamente me va a llevar a esta opción. Le doy y empiezo a acceder. Y continúo. Muy bien. Esa es una forma. La otra forma, y es la más sencilla, es desde mi navegador me voy a los nueve puntitos del lado derecho. Como ya tengo mi emisión abierta, busco el ícono de Classroom. Si no lo encuentro aquí, le puedo dar clic a más Google. Y ahí voy a buscar. Aquí está. Le doy ingresar. Luego acepto. Función alumno. Y ya estamos dentro de nuestro Classroom. Una vez que llegas a esta interfaz, vas a poder ver la clase de tu maestra del lado izquierdo. Y solamente le colocas unir. Paso que llegas a la mitad. Aunque hay una mira. Ya. Una vez que llegas a estas越as, vas a estar.